A ver chicas que tema cantamos Arriba, agarra Es la fuerza del club de paz De Felipito Parazón Gracias por ese apoyo Gracias chicas, gracias Juliana Gracias a todas las madrecitas por esta noche tan vía Tan encantadora, gracias Gracias Juliana Salve, salve Veneno, veneno, quisiera tomar, veneno Veneno, veneno, quisiera tomar, veneno Para que se para, así yo no puedo Traiciones en ganas, es tristecito Ahora sí chicas cantamos Veneno, veneno, quisiera tomar, veneno Veneno, veneno, quisiera tomar, veneno Para que se para, así yo no puedo Traiciones en ganas, es tristecito Ahora sí Júguelo Está salvo sin ganas Esa idea, Vicky, en el mercado unicachi Lima, lima Aquí estamos, aquí estamos Aquí estamos, más fuertes y mías Para ganas de ser pegociero A ver, vamos a cantar, cerveza A ver, a ver chicas, pero veneno Cerveza, cerveza Cerveza, cerveza, al que se para tomar cerveza Cerveza, cerveza, al que se para tomar cerveza Para que se para, así yo no puedo Traiciones en ganas, es tristecito Me tomo una cerveza Luego 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 Cuando más Corrachito Pogoñapito Amigo Me tomo una cerveza Luego Cuando más Corrachito Pogoñapito Amigo Eso Empaxar Ve, ve, ve Tres 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 Per якor Para Tres 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 La chica ya no puede Esa es la palabra de saber Esa es la palabra Y la mujer es mozada Te gusta a ti Te gusta a ti Seguimos